bien acá estamos en la zona ya recuperé la escoria estamos en esta parte que bueno ya habíamos llegado acá y yo me eché para atrás para seguir investigando pero pasó algo rarísimo y es que esos bichos que a mí me mataron ya ya los había matado antes no no me di cuenta mientras grababa pero ya los había matado y no sé por qué reaparecieron una cosa rarísima o sea antes los había encontrado de frente en ese foso digamos donde caía luz y tal venían esos tres de frente e investigando los encontré de espaldas y eran esos mismos tres no entiendo por qué cosas del juego no no voy a morir otra vez como un tonto en uno menos este joker hace siempre ese golpe de mierda y queda vendido bueno me acompaña el joker como pueden ver por eso es como que por acá se puede volver a bajar y bueno no sé se ve que yo por querer investigar volvió a bajar por ahí pero lo que me resulta muy muy extraño es que precisamente haya un vuelto a aparecer los bichos que ya maté siendo que no descansé en ningún lado muy extraño me pareció realmente y obviamente no pude mejorar el hacha tenía los elementos para hacerlo y no lo hice porque no tenía no tenía escoria bien vamos a ver si podemos llegar a donde tenemos que llegar en realidad antes nos acompañaba a flokir porque teníamos su misión activa la misión principal que tenemos ahora mismo es la de amara que es encontrar la sombra de la jen y que por lo que marcaba está acá adentro en este en el palacio del asirus bien eso sería venir por el otro lado pero llegamos a esta misma zona como que la estructura es similar siempre tenemos dos caminos uno más oscuro otro más iluminado es como que nosotros podemos elegir por dónde ir y tenemos un gran dote y pareciera ser que está solo él vestigio del cobarde lo que voy a necesitar es recuperar frascos bien 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 joker abusa abusa mucho del de ese golpe fuerte y que y tarda mucho en pegar y encima queda muy vendido pero bueno estaba este no lo había visto un puntito más de daño me hubiera venido bien para el hacha eh un puntito más de daño me hubiera venido bien para el hacha eh bueno a ver ah bueno pero son normales jaja jaja bueno dale joker la puta madre no te puedes ocupar ni de uno ahí está ahí está ¿qué da? no, grillo de manzana no me interesa ¿esto qué es? bueno esto sí bueno 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 mira la puta madre loco es un pelotudo marca cañón o sea era mucho más útil flocking no se mierda dale 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 joker yo no voy a morir acá como un heal eh todo porque vos lo único que querés hacer es ese golpe fuerte de mierda no hay otro camino es para acá bien dos calabacinos eh oh mierda me cubrí me cubrí la puta madre pegá pegá digo joker yo dejé el dejé el farol claro es que tenía el farol la puta madre yo siempre me olvido de que tengo que largar el farol se está haciendo muy largo es probable que que divida este episodio en dos voy a ver como como queda en la edición pero es muy probable que lo tengan que dividir en dos porque es una dungeon muy larga laulk no es tan fácil todo bien pero no voy a ir a buscar eso Rey Sabia Qué asco de suena, de verdad A ver, ahí tenemos otro de estos Voy a dejar acá En serio Bueno, ahí, uno contra uno A ver Ay, Joker, la puta madre Ay, Dios ¿Y dónde está el...? Ah, el farol está ahí Hay algo rarísimo y es que sí, los enemigos vuelven a aparecer, eh No sé, es muy extraño Ahí tenemos una sombra ¿Y solo? ¿Y solo? ¿Y solo? ¿Y solo? Hija de puta Casi me mata, eh No tengo nada para curarme Espero que sea este el que me cura No, es este el que me aumenta el daño ¿Cuál es el que me cura? Coste de vigor al esquivar Aturdimiento Resistencia al daño No, no tengo No tengo el que me cura 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 Merda Eh, enemigos La que me queda es pasar corriendo La que me queda es pasar corriendo Porque un golpe que me meta me mata Y estoy solo Eh, a ver No tengo nada para curarme Esto no me da nada Pongo esta para aguantar un poco más el daño Esto es resistencia al daño Esto es aturdimiento Esto es coste de vigor al esquivar Eh Estoy viendo al horno, eh Estoy viendo a ver si llega Y llega Y llega Jokel Parece que lo que voy a tener que hacer es pasar corriendo No me queda otra No se ve nada ¡Gracias! Y mis souls... Bien, estoy acá en la zona donde morí anteriormente. Qué asco de zona, entre medio volví a morir. Oficialmente es la zona donde más veces he muerto en el juego. Ya de forma oficial. Qué asco de zona, en serio. Voy a dejar esto acá. Me acompaña Flokkir ahora. Lo cambié a Jokel porque no... No sé, no me ayuda. No me gusta. Ahora viene el grandote. Estoy otra vez sin... Sin curaciones. No. 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 Me voy a acercar. A ver ahí. Por lo menos empezar con un poquito de daño a favor. Uno menos. Bien. Ahora hay que matar al espíritu. Bien, 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 bien. Curamos. Deja de esquivar. Bien, 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 bien. Bueno, por lo menos esta vez llegamos con... Calabacinos carmesí. Las anteriores veces no habíamos llegado. Otro detalle de esta zona, que es un asco también por eso. Estos escuderos que están acá. O estas escuderas, no sé. No te dejan pasar. Entonces es imposible que hagas una speedrun. Es decir, pasar corriendo y llegar hasta donde llegaste. No se puede. O sea, sí o sí tenés que hacer todo de nuevo. Porque estas no se corren hasta que no eliminas a los enemigos. O sea, que ese es otro detalle. Ah, y otro detalle más es que los enemigos reaparecen. O sea, no se entiende por qué. Pero reaparecen. O sea, en todo el juego esa mecánica no está. No existe. Pero bueno, acá al final decidieron que sí. Y bueno. Como que ahí está pisando a la oscuridad, ¿no? Como si fuera un anciano siniestro. Nada. Eso. Me pareció súper injusto eso de que reaparezcan los enemigos en esta parte. Así porque... Porque les pareció que sí. No tiene mucho sentido. ¿Hay otro? Bien, hijo de puta. A ver, allá tenemos... Ah, y una piedra. Bien. Bien. Esta piedra no es para viajar, pero es de descanso. Nos rellena los calabacinos carmesí. Acá tenemos... No sé, la verdad, que le podemos comprar. Sinceramente, nada. Nada, nada, nada. No nos hace falta. Sí, me parece... Este es el personaje que aparece en la presentación del juego. Es uno de los grandes. Ahí está como derrotando a la oscuridad, pisando a una especie de anciano siniestro. Vamos a ver qué hay por acá. Ya por lo menos ahora tenemos... Estamos full vida. ¿Ya se cae? Sí. ¿Se cayó Flockir también? En serio. Bueno, evidentemente es por ahí. Por este lado se accede... Se accede al mismo sitio. Eh... Voy a tener que esperar a que venga Flockir porque... Voy a descansar a ver si así aparece. Obviamente van a reaparecer los enemigos, pero bueno... El tema es ver si viene Flockir. Que no... No puedo ir solo. O sea... Está bien. Si muero... Igualmente creo que reaparezco en esta piedra. Esta piedra. Bien. Flockir... No viene, ¿no? Me voy a quedar un momento acá a ver si llega. Debería. O sea, tardan... Cuando los personajes mueren tardan un poco en regresar. Pero bueno, ya tendría que estar acá. Mientras voy recorriendo un poco a ver qué hay. Uno de los grandotes. Ah, ¿en serio? Vamos a traerlo acá, a ver. ¿Viene? Ahí está. A ver si le tiramos lanzas. No me voy a arriesgar nada, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me quiero caer, tampoco. ¿Cayó? No. ¿Dónde está? Bueno. Flockir no viene. Así que, no sé. Ah, no. Está ahí arriba. Le voy a tirar otra, eh. Bien, 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 bien. Ahí se corren. ¿Ven? O sea, esto cuando no los matas, o sea, siguen... Acá viene Flockir, buenísimo. Ay, pero ese arma no me gusta mucho. Bueno, ya está. A ver. Por lo menos empezamos desde esa piedra, y acá está Amara. A ver, ¿qué nos dice? Desde esta puerta no está mi padre, solo escucho el murmullo de los hilos de las sombras. Por favor, vamos a cortar esos hilos crueles para recuperar el corazón humano. Por favor. Por favor. Déjame cortar esos hilos crueles y... ...y tomar eso. Bueno, jefe. Nada. Jefe de la zona. Vamos a ver qué tenemos. Resistencia al daño, pero regeneramos menos vigor. Más aturdimiento. Coste de vigor al esquivar. No creo que esquive mucho. Y resistencia al daño. En la oscuridad. Vamos a tomar una de estas. Resistencia al daño. Y vamos. Regeneramos menos vigor, pero bueno. Somos tres, ¿eh? A ver. ¿Y esta arena? Cool. Cinemática. Cinemática no trae nada bueno, ¿eh? Es el de la estatua. Uno de los grandes. Toma. Sombra del alien. Mmm. Bueno, no mete mucho. Creo que podía hacer más daño, pero bueno. No hace tanto como pensaba. ¿Dónde está? Cuidado. Me parece que acá hay que alejarse, ¿eh? Va a hacer algo. Boludos, ¿por qué no se alejaron? Ah, llama gente, ojo. Cuidado. Cuidado porque llamas birros. Mierda. Tengo que curar. Me preocupa que los demás están con poca vida. Ojo. Este es el de las preguntas. ¿Y ahora? Toma No ¿Qué va a hacer? No ¿La mató? La mató y se bufa Uff Uy Dios No me puedo caer sin estamina acá, eh Cuidado Es lo que vienen esbirros también, me parece Sí, sí, vienen esbirros, cuidado Que se encargue de Flockir Yo le castigo acá Cuidado Cuidado porque hay más, eh Hay más de esas sombras No quiero quemar a Flockir, bien, se curó Dale que ya lo tenemos, dale que ya lo tenemos, por favor No me puedo quedar sin estamina, eh Me tengo que curar Siguen apareciendo, esbirros, cuidado ¡Vamos! 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 Sombra de Lashen derrotado. ¿Cómo sufrí? Corazón humano de Lazarus, velo sombrío. Fabricación desbloqueada. Estoy hecho mierda. A ver, resucitó a Amiren, parece. O la liberamos, no sé, o qué pasó. O si es su forma real, como modo waifu. Hace mucho tiempo que dejé de llorar la pérdida de mi padre. Esto no era más que una sombra del hombre que conocí. Uff, Flockir. A ver. Su corazón está en silencio mientras el corazón humano sigue latiendo. Ahora debemos llevar los dos corazones por un camino que solo los más osados pueden recorrer. Bueno, se acabó el 2.0. Ahí lo podrán ver. En realidad no... Hace tres horas que estoy grabando. O sea, de verdad, esto no es mentira. Son las seis y media de la tarde. Empecé a grabar a las tres y media. O sea, fíjense este episodio, lo que me ha costado. Así que, nada, bueno. Seguiremos sin 2.0 porque ahora no voy a cortar para hacer todo eso. Lo lamento. Geffen, no se espera. No temas saltar a las tinieblas. Te veré al otro lado. Ok. A ver. Necesito un sitio donde recuperar, donde viajar, donde ir al descanso. ¿Y esto? Raíz, sabía gemela. Bueno, bien. Necesito subir de nivel las armas y gastar esta escoria. 182.000 de escoria. Casi 183.000. Es muchísimo, ¿eh? Te juro que me duele todo. Me duele... Estoy tenso. Me duele todo el cuello. Estoy súper tenso. No temas saltar. Debes ser acá. Yo salto. Sí, bueno, es ahí. Uff. La luz es una desconocida en este lugar. Esta noche es antigua y los hijos son fuertes. Ahora estamos caminando por el reino de los ancianos siniestros. Siento como la red de cisna se teje a nuestro alrededor. Geffen nos espera en el lago sagrado, en las profundidades de Colmillos. A lo largo de los tiempos, la luz y la oscuridad han venido aquí para saciar su sed y crecer. Geffen no podría haber elegido un lugar mejor donde reparar los corazones desgarrados. Hay un gran poder al final de Colmillos. Tengo que llegar allí, sea como sea. ¿Y dónde estamos acá? Bueno, tenemos viaje, por lo menos. ¿O no? A ver. A ver. Lo vean partido en dos porque es un episodio muy largo. Estuve grabando más de tres horas para hacer esa zona. Entonces, no sé si con la edición y todo eso lo voy a poder dejar entre 35 y 40 minutos. No estoy seguro. Pero si dura más que eso, probablemente lo vean en dos episodios distintos y lo van a ver cortado. Así que, si el video les gustó, por favor, apoyen mi tortícolis, denle like. Si no les gustó, dislike. Compártanlo, por supuesto, con sus amigos. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Y nos estaremos viendo aquí con más de Ashen. El episodio en el que más sufrí por lejos, en el que más morí. Pero ya nos queda poco. Acá, de hecho, tenemos la misión de Flockir. La tenemos ahí marcada en blanco. Y la misión de Amara, que la tenemos en amarillo. O sea, que hacemos esta zona y nos quedaría solamente la última misión del juego. Así que, espero que no se sufra tanto como lo que sufrí en el Palacio de Lazarus. Espero que les haya gustado. Suscribite si no lo estás. Nos estaremos viendo con muchísimo más contenido aquí en el canal. Recordá que, de jueves a sábado, estoy transmitiendo en directo aquí por YouTube. Bless and Lish. ¿Sí? Bless and Lish. Así que también, si querés sumarte a los directos, estás invitado. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.